Buenas noches a todos y un especial agradecimiento a nuestro Intendente, a nuestro Jefe de Gobierno, el Ingeniero Jorge Placenzotti, por darnos este espacio especial para poder comunicar lo que una empresa como la Eritir Argentina piensa o se posiciona frente a un hecho como este. A nivel, suponemos que a nivel de gobierno de una municipalidad, la cantidad de proyectos que deben estar analizando son numerosos y es muy difícil a verse, tomar la decisión de cuál va primero, cuál va segundo, cuál definir las prioridades de los proyectos, hay tantas cosas para hacer. A nivel de empresa nos pasa lo mismo. Hoy tenemos en el Eritir cerca de 62 proyectos y no nos alcanza el capital para llevar todo adelante, tenemos que estar decidiendo qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. A nivel familiar también pasa lo mismo. En toda casa de familia hay muchas cosas para hacer y los recursos no alcanzan para todo, entonces hay que elegir qué va primero. Me voy a tomar la confianza de un ejemplo simple. En una casa de familia, ¿se puede vivir sin un parrillero, sin un quincho? Sí, se puede. ¿Se puede vivir sin una pileta de natación? Se puede. Pero aquellos que tienen la posibilidad de tener estas facilidades, de tener un quincho, se pusieron a pensar cuánto mejoró la calidad de vida, cuántas reuniones, cuántas amistades, cuántos afectos, cuántas emociones, gracias a que tenían eso. Y con este centro también pasa lo mismo. No existía antes, fue un proyecto de Jorge. Al principio era algo que estaba en el aire, en tu mente, y después se fue transformando en esto. Y al principio parecía demasiado grande. Y hoy queda chico. Y nosotros como empresa, y también a nivel personal, lo utilizamos. Y gracias a que esto existe, hemos podido hacer cosas que si no, no lo hubiésemos podido hacer acá en San Carlos. Y de esa forma sumamos también granitos de arena a ese eslogan de Hecho en San Carlos. Entonces acá en este lugar tuvimos la oportunidad de realizar en varias ocasiones las convenciones nacionales de venta, donde todo nuestro equipo comercial de todo el país venía acá. Y se quedaba asombrado y maravillado que una municipalidad, una ciudad tan chica, estuviera ofreciendo este tipo de infraestructura. Y también hemos utilizado mucho la sala de reuniones. Así como usamos el auditorio, también la sala de reuniones para reuniones más chicas. Pero también hemos utilizado el resto de la infraestructura, los servicios. Porque también eso es importante, para poder hacer reuniones grandes. Tener una cocina, tener buenos sanitarios, tener comodidad. También este lugar, este salón, estuvimos desde el primer momento. Y seguimos estando. Y haciendo lo mismo que hace Jorge, invirtiendo. Haciendo lo mismo que hacemos todos. Así como daba el ejemplo del quincho, la pileta. La pileta hay que mantenerla, hay que invertir. Es lo que hacemos siempre en todo. Todas las cosas que nosotros tenemos y queremos, las cuidamos. Y hay que invertir. Y lo que había hecho ahora Jorge, es justamente eso. Cuidar algo querido. Algo que es valorado. Valorado por la comunidad. Entonces lo vemos muy bien. Y también pensamos, la cantidad de cosas que se están haciendo acá. No solamente por la parte empresaria, la parte industrial. Que es muy bueno. Sino también por las otras áreas de la comunidad. La cultura, la educación. Hay muchas actividades que antes no se hacían, no se hacían de una forma distinta. Y ahora se pueden hacer mucho mejor. Mucho mejor. El hecho de tener esta tecnología, permite algo muy grande. Que es acercarse a los niños, acercarse a los jóvenes. Nosotros como empresa, nos cuesta muchísimo acercarnos a nuestros consumidores de velocinas. ¿Por qué? Porque están en el celular. No están más en la pantalla del televisor. Están con el celular. Y hay que adaptarse y hacer esos hologramas. Que nosotros también ya empezamos a hacerlos. Porque hay que hablar el lenguaje de los chicos. El lenguaje de la juventud. Entonces, todos estos trabajos están en la dirección correcta. Haber invertido en reflotar, en poner a punto, en valorizar y refuncionalizar este salón. Lo vemos como un hecho positivo. Por eso estamos presentes y acompañando. Y también quiero comentarle sobre todo a Jorge y a Juan José. Que esto también nos va a sacudir a nosotros. Porque si la municipalidad toma este trabajo, invierte en ponerlo en condiciones. Nosotros no nos podemos quedar mirando desde la tribuna. Por eso estamos acompañando, haciendo cosas que queremos que estén bien. No zafando. No a lo mínimo. No haciendo inversión. Ahí hay un puesto. Después va a haber un puesto de trabajo ahí. Es sumar otro granito de arena al hecho de San Carlos. Y va a tener su complejidad. Pero aceptamos eso. Pero aparte hay otra cosa que ustedes no lo saben. Pero que esta sacudida, todo este movimiento, también nos hizo replantear a nosotros internamente. Che, tenemos que replantear, tenemos que rever lo que el Eritier hace por todo este movimiento que es el turismo a San Carlos, el turismo escolar, el turismo productivo, el turismo industrial, del cual somos parte de ese engranaje. Y si acá se hacen estas cosas, también hemos reflexionado que en nuestras plantas también tenemos que hacer más cosas para mejorar las condiciones de los visitantes. ¿A quién no le gusta tener una visita en su casa? Yo creo que a todos nos gusta. Pero acá son 50, 60, 70 mil visitas que se meten en nuestra casa. Y hay que atenderlas bien. Y una cosa es atender una visita un sábado a la noche. Y otra cosa es atenderla todos los días. Siempre que ve. Entonces, ¿eso qué es? Y bueno, otro concepto. Continuidad del trabajo, continuidad del esfuerzo. Cosas permanentes, de mediano plazo. No el de tapo alto con alambre y miro para otro lado.